Cuando yo escuché la rueda de prensa que dieron los miembros del PRD me pareció como una rueda de prensa que ya yo había visto en varias ocasiones luego del 2012, donde todos los PRDistas le pedían a Miguel Vargas Maldonado que dejara su actitud dictatorial, su visión empresarial y que se sometiera a los rigores de la democracia. No lo hizo, ese grupito que ahora le está pidiendo democracia lo apoyó y de ahí surgió el PRM. Aunque en la República Dominicana haya un sentimiento PRDista y un sentimiento reformista, el PRD y el Partido Reformista van camino a la disolución. A menos que haya una revolución total del pensamiento y de la forma de actuar de esos dos partidos, irremediablemente en algún momento van a desaparecer, como le pasó a los azules y a los rojos, a los coludos en su momento. En aquel momento, en la mitad del siglo XIX, eran un sentimiento nacional y ahora están en la historia. Eso mismo le va a pasar al PRD y al PRM. Si Miguel Vargas Maldonado hubiese actuado democráticamente, posiblemente ahora mismo no fuese el PRM el que estuviera en el poder, sino el PRD y él fuera parte de esa maquinaria. Su actitud tozuda, su visión empresarial de la política lo llevó a que se fuera prácticamente el PRD y se formara el PRM, que ha actuado hasta el momento de manera democrática, respetando los valores y la logística de lo que es la democracia y miren en qué poco tiempo llegó al poder. El PRD logrará renacer como el Abifénix, yo lo dudo. No sea pesimista. Yo lo dudo, yo lo dudo. El PRD lo más que puede hacer es fusionarse con el PRM y cuando tú vienes a ver, el propio PRM recupera el nombre histórico del PRD. El PLD va por el mismo camino. El PLD va por el mismo camino. Yo lo dije aquí muchas veces. El PLD empezó a actuar con visión empresarial, como lo hizo Vargas Maldonado. Así actuó el PLD y así sigue actuando y así sigue dando declaraciones. Y mientras lo siga haciendo así, se seguirá desintegrando. Y más ahora que no está en el poder. Si se equivocan, especialmente el PLD, porque ya yo del PRD, hace tiempo que yo perdí la desesperanza. Yo del PLD es advierto que si se equivocan, dentro de un par de meses, dentro de un año quizás, acá habrán dos fuerzas. El PRM y la Fuerza del Pueblo, que es el otro partido que está actuando políticamente, que está actuando democráticamente. En democracia se actúa con los cánones democráticos, no con los cánones de socialismo. De la arbitrariedad. O la arbitrariedad, como tú acabas de decir. Así no se dan las cosas. Se dan, perdón, se dan, se dan las cosas mientras tú estés en el poder. Pero después que tú perdiste el poder y en este país la capacidad de dar cargos o de dar negocios, hasta ahí llegaste.